Señores, porque somos, ustedes y nosotros, la resistencia salsera del Callao para Chango. No me importa si el amor fue tu equipaje, no me importa tu pasado, solo quiero tu presente, te propongo, simplemente, que seas mi manantial o mi fase de la suerte. Simplemente, te propongo, simplemente, escaparnos para siempre a otro mundo diferente. Te propongo, simplemente, que seas mi terruño, mi buena suerte. Te propongo, simplemente, que seas mi estrella, que guía mi camino. Te propongo, simplemente, que vivas conmigo, que seas mi mujer para siempre. Y dice, ay, 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 cuánto te extraño. Ay, ay, lo reconozco, me haces falta. Ay, 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 quisiera amarte hasta el cansancio. Ay, ay, si tú no vienes, iré a buscarte. Ay, 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 al fin del mundo, si es necesario para verte, te propongo, simplemente, que vivas conmigo, que seas mi mujer para siempre. Vaya, saber ojo, saber oquita Ay, te propongo Ay, que regreses Ay, 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 cuánto te quiero Sin preguntar Ay, ni reproces Ay, me hace falta mi vida Ay, 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 cuánto te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, cuánto te quiero Ay, no me importa tu pasado Ay, solo quiero tu presente Ay, 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 cuánto te quiero Yo te quiero Ay, y si tú no vienes Ay, al fin de este mundo Ay, 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 cuánto te quiero Te voy a buscar, te voy a buscar, te voy a buscar Mamá Para ti, para ti Para ti Llegó Zaperoco Es una cosa de loco Y dices, eres solo para mí Ay, cuánto te extraño Ay, lo reconozco mi vida Ay, 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 cuánto te quiero Pero que falta me hace Ay, quisiera amarte Ay, ay, hasta el cansancio Ay, 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 cuánto te quiero Tú vienes Ay, a llenar mi vida Ay, de alegría, de alegría Ay, 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 cuánto te quiero Que escúchame Ay, te propongo simplemente Ay, ay, que vivas Que vivas, que vivas conmigo Ay, 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 cuánto te quiero Que sea mi mujer para siempre Vaya Vaya sabrosura total Claro que sí Ay, 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 cuánto te quiero